Te jodas que te había olvidado, eh, pero pusieron la canción Eh, 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 que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos pesamos bien borrachos, los dos Te jodas que te había olvidado, eh, pero pusieron la canción Eh, 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 que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos pesamos bien borrachos, los dos Te jodas que te había olvidado, eh, pero pusieron la canción Cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía y como un pendejo no sabía lo que hacía Acá lo superé, nunca te superé, hasta me aprendí toda la balada en inglés Dispire con ti hasta en tres, en el fantasía oscura de Kanye, wey, bebé Hice tiempo robando, me salió caro, ya solo tuiteo a la loca de impacto Como olvidar la vía que era en el carro, eh, que yo solo pensaba que te había olvidado